hola 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 cómo están qué gusto me está qué gusto me da estar otro sábado aquí con ustedes voy a esperar a que sigan entrando para poder platicar de lo que está sucediendo sobre todo en el universo w espero que todos ustedes se encuentren muy bien mándenme mándenme preguntas platíquenme cómo están cómo han visto lo que esté sucediendo en w estamos a unas semanas para el money in the bank así que qué es lo que más se les antoja ver en este money in the bank ya sabemos que hay luchas por el campeonato ya sabemos cuáles son los ladder match entonces platíquenme qué es lo que quieren ver también díganme ayer que fue smackdown fue el cumpleaños 25 el cumpleaños luchístico 25 de triple h díganme si lo vieron si les gustó está esta fiesta un poco así para los momentos que estamos viviendo no hay me veo como muy muy pálida hola saludos a todos los que están entrando leonardo iván roberto este hijo leonardo muy bien dublin es te mando un saludo enorme salvador héctor dávila muchas gracias por entrar sigan entrando si pueden repostear que estamos aquí en vivo para los que tengan amigos familiares que sean aficionados de wwe ya saben qué hacer juan dice que quién ganará si brome stroman o de fin esto se va a llevar a cabo el money in the bank 10 de mayo la lucha por el campeonato universal y yo creo que se lo va a llevar bray wyatt sí bray wyatt que de hecho no lo están anunciando como de fin lo están anunciando como bray wyatt entonces yo creo que hay que recordar que brome stroman era parte de la familia wyatt entonces tiene mucho sentido no que los estén ahora enfrentando como familiares y no como él como el demonio de bray wyatt no como de fin por qué no hablas también de nfl me gustan tus comentarios de nfl hice hice una hice una nota de híjole es que me están diciendo que si ya empezamos pero no sé cómo poner que ya empecé por qué a ver gabi si me estás viendo dime que esto todo bien que estoy en el facebook de fox que no la regué estoy en el facebook de fox verdad no me metí al mío es que a veces ya cuando tienes dos cuentas tú nomás entras pones vivo y ya no sé ni en cuál entré porque me están escribiendo de fox pero me voy a poner mejor esto es para para que me escuchen mejor estás viendo desde el facebook de fox sports por favor saludos a todos los que están entrando robert rolando carlos el ebay les mando un saludo enorme espero que se encuentren muy bien en este sábado de muchísimo calor hace mucho calor hoy vamos a resolvania hollywood dice vamos a hollywood ahora sí esperemos en dios que el próximo año no se nos debe ir a resolvania y poder estar en los ángeles disfrutando uno de los mejores eventos deportivos que hay los mejores shows de entretenimiento que hay en el año saludo saludos jimena freddy de lo que sucedió este lunes en rollo lo que sucedió este sábado digo este viernes perdón en es macdón porque ya tenemos los ladrón macho por parte de las mujeres ya están las cinco mujeres que van a estar en esta lucha de escaleras que ya lo platicamos la semana pasada que va a ser como una lucha de escaleras pero dentro de las oficinas corporativas de wwe en stanford con haricott van a empezar desde el piso uno y ahí van a empezar a escalar los pisos de las oficinas hasta llegar a la azotea y ahí se va a llevar acá y va a llegar ahí va a estar el maletín dinero en el banco y ahí este estará el ganador las las contendientes para hacer las próximas la próxima mujer dinero en el banco será este entre leyes y evans china basler dana brook asca y naya jacks mi favorita es asca díganme ustedes cuál es su favorita para que se lleve este maletín dinero en el banco eric de jesús te mando un saludo edwin también a césar lópez dice también vamos bray yo también le voy a ver igual que siento que hay mucha luz de cristian flores te mando un saludo mariscal fernando y menos si pueden ver pero aquí un tito está la pancha holt hogan y el último guerrero combate épico si hay muchos tantos combates épicos que se han llevado a cabo en en ww la verdad saludos jimena guillermo pablo daniel pablo castañera te mando un beso grande joss reyes te mando un saludo bueno ya les dije entonces el ladder match que va a estar a cargo de las mujeres en estas oficinas corporativas para el money in the bank y de los hombres también ya hay cinco va a haber un sexto está king corbin el el rey del ring daniel bryan el esther black rey misterio apolo y va a haber una lucha clasificatoria hubiera habido una lucha clasificatoria entre dos ziggler y otis que ellos ya se enfrentaron en russell mania por el amor de mandy rose pero otis no va a luchar esta lucha clasificatoria contra dos ziggler así que yo creo que este próximo viernes esto es una suposición que yo tengo que dove ziggler va a luchar en esta lucha clasificatoria como otis no puede va a llegar jeff hardy siento no sé porque además no sé si han visto pero en en smackdown han estado pasando como estos capítulos sobre jeff hardy y en el último que es el cuarto que es el de la próxima semana el que el próximo viernes dice capítulo 4 el regreso entonces pero muy probablemente este próximo viernes veamos a jeff hardy y yo no creo que vaya a ser nada más haciendo su capítulo ni nada yo creo que va a estar ahí y va a luchar y va a luchar por algo importante y qué mejor que tener imagínense a jeff hardy con el maletín dinero en el banco increíble no entonces me encantaría me encantaría gerardo cuídate mi jime en estos momentos son difíciles desde maryland te mando un saludo muchas gracias por tus buenos deseos igual a ti y de hecho en maryland si va a llevar a cabo este este money in the bank no sé si tú ya tenías planes para ir josé monte saludo también para mí de parte a ti desde los ángeles desde los ángeles california alfredo olivero te mando un saludo un besote para jimena te mando un beso enorme jose es que no veo tan bien así que bueno ya les dije los 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 luchadores que van a estar dentro de el ladrón de los dos ladrón macho entre el femenil y el y el de y el de hombres pero bueno vamos a platicar también de lo que sucedió ayer porque se llevó a cabo este cumpleaños y se puede decir una fiesta para estos tiempos de de triple age cumplió 25 años luchísticos y creo que fue muy buena celebración llega obviamente con esta entrada espectacular llega con su botellita de agua para escupir como siempre lo hace pero alguien de seguridad llega le quita le quita la botellita porque no estamos estamos en tiempo de pandemia no puede estar escupiendo así entonces eso estuvo bastante gracioso como que se enojó un poco triple age también vimos a su a su gran pareja de de toda la vida a sean michaels que siempre verá sean michaels en wwe en cualquier evento que sea es es increíble así que lo vimos recordando bloopers de cuando estaban los 12 en 10 de generation también lo vimos recordando algunas derrotas en resolvania de triple age que la verdad han sido muchas también la llamó por teléfono su esposa stefani también le llamó por teléfono rick flair y después al final apareció su suegro apareció a pins macman la verdad fue una gran celebración con todo y que no hubo gente de hecho hasta el final vince apaga las luces y suenan como los grillitos de que no hubo nadie en su celebración de cumpleaños pero muchos millones de personas estábamos viendo estábamos viendo a través de las pantallas de fox sports así que bueno eso es eso es lo que cuenta este donde ando resguardada pues estoy en mi casa saludos hasta todos de todos los donde nos están viendo escríbanme desde donde nos están viendo porque seguramente hay gente de perú de honduras obviamente méxico españa argentina costa rica todos los que son aficionados de donde haya afición de wwe siempre están aquí cada sábado conmigo sean michaels sean michaels ya está pues sí más que yo esté viejo pues la carrera la la vida deportiva de los de las super estrellas desgraciadamente a veces puede ser muy corta no por porque si hay si se tiran horrible de de no sé cuántos metros si se pegan así es si es un trabajo fuerte crees que sería bueno que slater volviera ay ya no me cae perdón y ahora sí voy a leerlos mucho mejor quien en el campeonato de ww rowlings o retiene el título mcintyre yo creo escuchen bien esto yo creo es que no que interés un gran campeón se merece se merece ser campeón durante mucho tiempo porque es un gran campeón y y no ha podido ser un campeón con público o sea él se coronó en russell mania 36 sin público y no ha podido salir con su campeonato entonces yo creo que él se merece eso ahora también me encantaría que sed rollins otra vez volviera a ser campeón y y se rumora mucho mucho que en somerslam ahora en agosto que se va a llevar a cabo en boston podría enfrentarse a edge entonces sed rollins contra edge por el título de doble doble híjole suena súper tentador no saludos desde zacatecas hasta bogotá les mando un saludo enorme a colombia este te estoy viendo desde cuernabaca también les mando un saludo siempre le he tenido mucho cariño a los raiders muy bien muy bien vas por un muy buen camino saludos hasta tlaxcala cuál es tu favorito mi luchador favorito tengo muchos ray wyatt es uno de esos sed rollins es uno de esos de la historia es sean michaels eddie guerrero rey misterio el campeón es sin público gran nombre así le vamos a poner a a drum mcintyre es el campeón sin público no sabe lo que es cargar su título y que le grite cuando esa parte del universo www y eso está muy fuerte saludos a tu esposa bárbara eeeh quien es tu director de entretenimiento favorito que tenga la oficina con una playera del manchester united a no lo sé no conozco a nadie que le vaya al manchester united la verdad este pero a lo mejor es alguien que puede ayer está bueno perdón que haga cosas que no tengo que decir aquí y que son algo medio privadas no no es cierto pero estaba ayer pensando así de ah summer slam es en boston y es en agosto probablemente haya un viaje en puerta este saludos hasta puebla saludos a ecuador sed y es fantásticos sería increíble verlos y se rumora fuertemente que podría suceder ahora nada más sabríamos si es por el título o no y eso lo sabríamos obviamente el money in the bank cuando se enfrente se troliza a drum mcintyre ajá gabi gabi le va si cierto gabi de redes también le va al manchester united perdónenme es que como muchos saben yo no soy tan aficionada al fútbol soccer entonces para mí es como que igual que alguien le vaya al manchester united al barcelona a la juve para mí todos son igual pero si son igual perdón lo que estoy diciendo porque yo sé que hay muchos aficionados de fútbol perdón salvos a zacatecas le quiero mandar también un saludo enorme qué opinas de la cancelación de wwe 2k 2021 pues es que para como están pasando ahorita todas las cosas se tenían se están cancelando muchas cosas de hecho el lanzamiento es un día antes de sombraslam y todavía ni siquiera sabemos que va a suceder con sombraslam no entonces bueno ya que salga así en punk ojalá y algún día se nos haga volver a ver así en punk saludos desde venezuela y le mando un saludo enorme y un beso enorme a alex wolf que yo sé que me está viendo y saludos desde santa rosalía baja california sur que también le va a los yanquis igual que yo extraño el béisbol yo también mucho saludos hasta perú pues muchos saludos a toda la gente que nos está viendo es más si llegamos no no es cierto como en quien es en tiktok no si llego a cinco mil visita de este views viene pancha que está ahí daniel que ya tuvo la dicha de saludarme en persona ay pues yo también ya tuve la dicha de saludarte en persona saludos hasta costa rica carlos muchos saludos a los ángeles hay mucha gente de los ángeles que está entrando les mando un beso enorme no saben como extraño los ángeles mucho 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 espero pronto estar por ahí pero si no el próximo año resultmania ya es un hecho que vamos a estar en los ángeles lester saavedra porque te gusta ww y arriba los raiders dice cesar arriba los raiders porque me gusta ww para empezar trabajo parado pero no trabajo para ww trabajo para fox sports pero hago todo lo que tenga que ver con ww con toda la marca ya desde hace cinco años y no enamorarte de la marca después de tanto tiempo es imposible te empiezas a enamorar de los personajes de las historias de los eventos cuando vas a los eventos dices híjole a rara vez he visto un espectáculo así entonces por eso por eso me me gusta mucho ww saludos a todos los que le van a los raiders si me están escribiendo que de hecho ahorita no tiene nada que ver pero creo que tuvimos por primera vez en la historia un buen draft espero porque a la mera hora no funciona saludos hasta nicaragua saludos a todos a todos los que están mandando saludos a monterrey pero platíquenme platíquenme algo de ww como están viéndolo desde sus casas se agradece mucho no de que de que ww no haya parado y que que podamos seguir disfrutando uno de nuestros eventos favoritos y bueno ya hablábamos de las luchas que se van a de los títulos que se van a pelear para luchar en money in the bank que son el universal y el de ww y que son los dos títulos más importantes de la empresa drumark enter contra set rollings por el título de ww y bray wyatt contra su ex familiar strowman también van a luchar por el título universal se nos antoja mucho ver eso de hecho estaba leyendo acerca de de brock lesnar que si podría aparecer en el money in the bank hay que recordar que el año pasado apareció se llevó el money in the bank y y se convirtió en el señor dinero en el banco ahora probablemente cesar siga que es cierto hay que se retira el undertaker de wwe pues undertaker ya se había retirado de hecho en resultmania 34 lo retiró roman reigns pero recuerda que es el hombre muerto entonces él puede resucitar las veces que se le peguen la gana entonces pues no sabemos se puede retirar y resucitar y lo vemos ya enterrado y resucitar el campeón opinión de next y no yo de los mejores eventos de lucha libre que he visto ha sido en el exité cover es increíble ver estas fuerzas básicas no de lucha las ganas que le echan es increíble porque al volverse un poquito más underground que 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 rock smackdown eso lo lo hace con muchísima onda y bueno de ahí es donde nacen las grandes super estrellas que hay ahora en wwe y bueno esperemos que que siga se había rumorado de que podían detener en este y además ahora con la incursión de super estrellas como como finn valor como charlotte ahora es la campeona de next y creo que eso lo enriquece todavía mucho más a lo que es este en este en este no jeff hardy es el mejor es uno de los mejores y lo vamos a ver el próximo viernes en las pantallas de fox sports en smackdown juan piña saludos y bendiciones muchos saludos y bendiciones jose ángel soy tu fan paulo villarreal ella está y será el nuevo hombre muerto pues igual y si no después de los que de lo que vimos en el bonjour match no lo sé no lo sé no lo sé que 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 gran lucha la que tuvieron en resolvania 36 no undertaker jay stiles crees que el hijo del fantasma de un protagonismo en wwe yo lo que sí te puedo decir es que a los mexicanos ahorita les están los están empujando muchísimo digo tenemos un campeón el campeón de los eeuu que es andrade entonces ángel garza va con todo humberto carrillo la verdad yo sí creo que esta nueva camada de luchadores mexicanos la van a romper en w juan rojo te mandó un saludo enorme jorge adrián crees que haya alguna aparición sorpresa el money in the bank si va a ver ya les dije que no va a ser brock lesnar como el año pasado que se que fue la sorpresa de la noche del money in the bank y se convirtió en el señor dinero en el banco no creo que sea brock lesnar pero pero si va a ver una sorpresa no sé igual ustedes escriban y díganme cuál creen que sea la sorpresa de del próximo 10 de mayo en el money in the bank a lo mejor si en punk a historia lo máximo no no siempre no me gustaría verlo ángel méndez ella está es contra donde el té que revancha en los ángeles el próximo año falta mucho no ya no falta mucho salvos hasta cozumel jesús arriaga i love you baby qué pasa con rey misterio dice filiperto por rey misterio ganó esta lucha clasificatoria para el money in the bank así que lo vamos a poder ver en esta en esta ladder match contra contra king corbyn daniel bryan el ester black apolo tal vez don sigler te falta uno joshua dice simpon guapo saludos desde ecuador se le extraña y de styles y que pecs con eg styles farro te mando un saludo o si él también saludo desde la sala de tu casa te mando un saludo hasta la sala de tu casa cuando lo visitó anaheim espero que muy pronto quiero ir a disney quiero ir a a ver al que tengo muchas ganas de ir a muchos lugares ahora que que podamos salir y poder a los ángeles voy a ir a a ver un pastor a dante gebel allá anaheim después ya después me voy a disney te esperamos acá en puerto vallarta rogelio saludos andy chiva hermano hasta atlantic city nueva york se se extraña aj style sí que se extraña saludos hasta colombia saludos jimmy desde acapulco extrañas duerme en lo mejor de fox sports que crees ya este lunes este lunes voy a estar en lo mejor de fox sports y en la semana seguramente estaré ahí mandando algunas notas pero el lunes ahí me van a poder ver y y también hay sorpresas hay sorpresas para los que extrañan wwe sarday night desde la pantalla de fox sports todos los sábados en la noche no sabemos cuándo pero muy 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 pronto más rápido de lo que creen vamos a regresar ya y ya ya no puedo más por regresar así que el ester black se lleva el maletín hay que hacer una apuesta es que todavía falta uno falta una lucha clasificatoria oscar corona eddie guerrero o es quien es mejor para ti para yo soy súper fan de eddie guerrero digo me encanta a hecho y lo que hizo con lo que hizo en resumenia 36 fue increíble y fue motivo con randy orton volverlo saber una lucha que duró más de media hora fue fue impresionante pero la verdad para mí lo que representa eddie guerrero sobrepasa muchas cosas sobre todo como mexicana no y como mexicana y amante de la lucha libre para mí eddie guerrero es así saludos hasta tijuana set rollings jime te movía el tapete no todo era todo era este una onda de fan así de que de que los veían de que ves a tus a tus luchadores favoritos la sorpresa sería 100 punk o din ambrose din ambrose ya está de hecho ayer iba a subir una foto a twitter donde salía de chill pero salía din ambrose hasta adelante en una lucha que habían tenido no recuerdo creo que en un creo que en un somerslam y iba a poner eso extraño a din ambrose se extraña esos momentos porque estos programas no los pasan en la tele desde sus casas sólo la última palabra no también lo mejor de fox sports también lo puedes ver a las seis de la tarde y como les digo muy pronto les voy a poder dar la noticia de que vamos al aire ya en wwe saturday night rompes mi corazón jimena pero eres la única mujer que se lo permito muchas gracias iván reyes te mando un saludo enorme mis fox sports les mando saludos grandes hasta colombia quien gana el dinero quien gana el money in the bank de mujeres yo estoy 100% apoyando a asca me encanta lo que está haciendo asca me encanta cómo está luchando asca en este todo el 2020 con todo y que le quitaron el título de parejas junto a kairi zane la verdad me encanta cómo se ha comportado cómo está dominando un escenario a puerta cerrada ella lo está haciendo perfecto entonces yo voy por asca hay planes sabes si hay planes para hecho próximamente les digo que probablemente hay un rumor que se podría enfrentar a set rollings en somerslam pero ese es un rumor hay saludos hasta costa rica dice luis de lanche que es le den a rey misterio el money in the bank yo también quiero que lo gana rey misterio ahora sí sí si esta lucha clasificatoria entre dove sigler y otis ya no se va a llevar a cabo y otis ya no va a estar es llega jeff hardy y jeff hardy pasa para este ladder match se va a poner muy interesante imagínense el steel black de neil bryan rey misterio obviamente jeff hardy el rey del ring no sería increíble jimena te sigo desde hace muchos años ven a chile sí espero me encantaría espero que ahora que acabe esto quiero viajar a tantos lugares alan te mando un saludo un saludo grande muchos besos también a césar el pastor dante es bueno con la palabra dante es muy bueno así que véanlo mañana perdón no me voy a poner a predicar aquí pero vean a dante gebel jimena te mando un beso chucho charlie sandoval saludos jaime también te mando un saludo hasta bolivia salvador cruz les mando muchos saludos porque otis no estará otis tuvo anthony pérez porque otis no estará jime porque tuvo un percance creo que estaba un poco dolido entonces no va a poder luchar contra dove sigler y están buscando un contrincante para dos sigler y lo que yo digo es jeff hardy pero todo eso yo me lo invento y yo hago mis historias luego así no diga tú dijiste que iba a pasar esto y no soy yo pues no porque yo me lo estoy inventando es de lo que me gustaría que pasara me encantaría que llegara jeff hardy y que jeff hardy se convirtió en el señor dinero en el banco o rey misterio o es que cualquiera el que esté va a estar increíble josé duval moreno tus tres luchadores favoritos actuales o de todos los tiempos híjole qué difícil pero bueno me voy a ir sean michaels eddie guerrero y set rollins esos son mis tres y podría poner a cien pong pero es que cien pong nunca digo tampoco a eddie guerrero no los vi luchar en vivo me hubiera encantado pero por muchas cosas me me encanta lo que he visto de cien pong saludos jimé me llamo alguien qué opinas de eso que no es cierto que me estás diciendo mentiras que nadie se llama alguien eddie guerrero o rey misterio cuál es tu mexicano favorito en ww es que sabes que acá acá rey misterio lo conozco personalmente lo entrevistado muchas veces y como persona es una de las mejores personas que existe no sé sencillo es siendo una leyenda de ww es sencillo es buena onda es cariñoso la verdad es muy abierto entonces la verdad y a eddie guerrero yo no lo conocí me hubiera encantado conocer me hubiera encantado entrevistarlo pero como leyenda no sé es una pregunta muy difícil que no te voy a contestar un saludo para ecuador ángel villi para mi esposa el salen más no saludo desde ecuador la sorpresa de ww un referí latino ernesto herrera el más saludo hasta monterrey luchador de ww que masías luis saludos fernando piñón saludos morris isla saludos también a franklin marco antonio te mando saludos muchas gracias por lo que me dices quiénes son tus luchadores luchadoras favoritas ay soy súper fan de las force force woman for force woman de sasha banks de bailey de becky y de charlotte o sea creo que lo que estas cuatro mujeres han hecho con esta nueva evolución revolución femenil dentro de la lucha libre es admirable y cada vez que las he visto creo que hay dos luchas que están así súper presentes de mujeres para mí y una fue en un nxt takeover no recuerdo bien si fue híjole fue después de resumenia 32 si no me equivoco y fue entre bailey y sasha banks no me acuerdo cuánto duró duró mucho más de 30 minutos esta lucha y al final acabaron abrazadas si no me equivoco la que ganó fue bailey pero no me acuerdo porque realmente lo emotivo de eso es que después del espectáculo increíble que dieron se abrazaron toda la gente de next y todo el público todos los aficionados se pararon de hecho set rollins estaba entre los aficionados se pararon y se pusieron aplaudir y la gente llorando porque realmente fue espectacular lo que dieron estas dos mujeres sasha banks y bailey y luego también recuerdan este pago por evento que fueron solo chicas la evolution se llevó a cabo en nueva york también una lucha entre entre becky y charlotte flair fue impresionante impresionante de sillas mesas y escaleras y creo que esas duchas tengo súper presentas presentes y por eso creo que soy muy fan del force force woman john cena que si vivo en los ángeles no estoy viviendo en méxico jose ángel te mando un saludo enorme oigan pensé perdón que según yo tenía el teléfono muy arriba entonces no se me iba a ver el short porque si me ven de abajo estoy súper fachosa como que mi idea era que se viera desde acá nada más ok saludos a tu sobrino diego un saludo también a ti mauricio saludo gerardo saludos josh y no josa como no se mencionara ella si no dejas de televisar las a esas luchadoras la verdad lo que están haciendo están revolucionando el mundo de la lucha libre femenil y por eso son muy admirables y ver johnny te mando un saludo sería roman rey la sorpresa para los tres miembros de de shield el money in the bank no yo creo que sería demasiado no o sea que de repente si el money in the bank aparece roman rey que él no dijo que no sé si lo dijo o no nunca lo he oído de sus palabras decir te gustaría ver una luchadora mexicana en doble doble y claro que me encantaría estaría increíble ver una luchadora mexicana así que rífense chicas yo sé que pueden yo no puedo la verdad ya lo intenté yendo una clase y no fue muy mal saludos dice chilango vago que si me gusta la lucha libre mexicana si me gusta la lucha libre mexicana es muy divertido jeff hardy es mejor que big show pero que yo no estoy lista para esta conversación no estoy lista porque no es conversación yo también estoy de acuerdo que jeff hardy es mucho mejor que big show de hecho ayer que estaba yo ojeando netflix vi que hay una película de big show y yo no he visto y la voy a ver hoy en la noche para la próxima semana platicarla les parece vean también la película de big show y la platicamos la próxima semana qué opinas de los despidos de wwe ya lo platicamos también la semana pasada pues triste súper triste que que tantas super estrellas 18 super estrellas 11 personas de producción algunos prospectos de next y un referí leyenda se hayan ido de doble doble y es triste siempre es triste cuando alguien se queda sin trabajo y más cuando es una empresa la que quieres y pues triste miguel navarreta te manda un saludo cuál fue el mejor resumenia que has visto dice paulo yo creo que siempre creo que siempre lo he dicho que resumenia 31 en san jose california fue espectacular esa lucha final entre roman brains brock lesnar llega a ser rollins que era el señor dinero del banco y les quita el título a los dos has entrevistado alguna vez a randy orton no o sea si he estado cerca en entrevistas o así o a mejor en en algún chacaleo donde hay chacaleo se llama cuando a este el artista o en la super estrellas o el deportista y hay muchos micrófonos he estado ahí cerca pero no nunca emmanuel huichol pérez saludos hasta campeche flores porque le quitaron el protagonismo a john cena de www ya casi no le dan luchas por títulos yo creo que john cena qué significado tiene el corazón que tengo tatuado no tiene ningún significado de hecho mis tatuajes si no son versículos algunos no tienen significado nada más es por se ven lindos de john cena este no yo no creo que le están quitando protagonismo más bien creo que ahorita john cena él sabe que por que por su edad tiene otras prioridades se pudiera se pudiera decir así como en algún momento le pasó a la roca y él ahora está dedicándose también a hacer cosas más con el cine con la producción y de repente va a wwe y llegar resolvania pero no creo que sea cosa de todo el doble y yo creo que es un tema personal saludos hasta perú mando muchos saludos muchos besos algunas superestrella de w y con algo que te gustaría salir no ninguna la lo te mando un saludo la lo chin de los oscar corona gober o lesnar hijo lesnar si no por brock lesnar que llegué a ver a luchar a chris bennett no no pero obviamente he visto vídeos yo llegué a trabajar a todo lo doble y hace poco más de cinco años entonces obviamente no he visto o no vi muchas superestrellas ya muchas leyendas entonces este mucho lo he visto en vídeo mucho los he visto en vídeo me he puesto a estudiar algunas superestrellas algunas leyendas en vídeo pero pues así no rodolfo gonzález saludos desde fresno california cuál sería tu nombre si fueras luchadora cuál sería mi nombre soy súper mala para eso tengo una creatividad de un tetra pack o sea no sé la guerrera sánchez no me gustaría un nombre como más como más nadie a lo mejor si me dejo el apellido me dejo el sánchez para que sepan que soy mexicana pero no sé con un nombre más acá no sé ustedes digan alguna vez estuviste cerca cerca de alan pulido antes de que sí seguro sí pues trabajando en fox tienes a la mano estás muy cerca de los bolistas sobre todo no hay más yo como chiva alejandro guti te mando un saludo arriba las chivas arriba las chivas un saludo de manuel gonzález cuál ha sido el mejor royal rumble que he visto híjole es que el royal hay cosas que todo lo que es la mejor empresa del mundo híjole eso está súper difícil no sé si la mejor empresa del mundo la mejor empresa de entretenimiento si lo es sí sí lo es también no sé si la mejor empresa deportiva no o sea me toca trabajar cerca de mlb y lo hacen increíble 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 en el béisbol obviamente también w y entonces no sé pero si es de las mejores y lo es la loba sánchez la loba sánchez esa no me gusta la loba sánchez oye no porque aparte no o sea porque tengo que tener el nombre de un animal o sea de hecho de mí todos lloran son chanquis no chanquis noel gonzález no me extraña saludos desde reno nevada saludos a jadiel sánchez también se los hasta san jose california arriba los lakers los lakers los chargers del americano hablando de la loba sánchez aquí está mi pancha está mi perrita se las voy a enseñar para que la conozcan perdón no quería que me vieran mis qué esperas de los malos de los raiders espero todo cada año aunque siempre me decepciona saludo pancha perdón estaba dormida ok la muñeca sánchez la barbie sánchez la malosa la malosa sánchez como les gusta mi nombre de luchadora la malosa sánchez saludos hasta jalapa veracruz un saludo a david un saludo saludo solteiro pacheco te mando un saludo óscar gallardo hasta justón texas también hasta guatemala hasta merida yucatán pues les mando muchos saludos muchos besos muchos saludos muchos dos a todos los que entraron a esta transmisión yo ya me voy a salir pero nos vemos aquí el próximo sábado para platicar de doble doble y para saludarnos para ver cómo estamos espero que se encuentren muy bien no salgan de sus casas vamos a seguir este vamos a seguir juntos en esto así que seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales recuerden que ya hay varios programas de fox sports que ya están en su pantalla como lo es central fox la última palabra y lo mejor de fox sports así que nos vemos por ahí y próximamente wwe saturday night les mando saludos enormes enormes cuídense y nos vemos el próximo sábado ok saludo rápido leo dan te mando un saludo cristian mendoza hasta costa rica matías mateo te mando un saludo se me está cayendo la silla pero a la nana ya la gonzalo hernández mando un saludo hugo corral igual y bueno que tengan muy bonito fin de semana terminen lo muy bien y nos vemos aquí el próximo sábado bye